y ayer le preguntábamos a Sergio Anaya, nuestro colaborador en Cajeme, ¿Cómo había terminado Rogelio Díaz Brown? ¿Y cuál era la percepción? ¿Y él fue lo que dijo esto? ¿Y cómo lo sacó? Porque el director de cultura municipal se asignaba contratos para él y su familia, etcétera, ¿No? Entonces, eso es lo que empieza ya a a dominar gente, pero dentro de la tía. No hay conflicto de interés, entonces, o no hay ningún problema legal, el hecho, porque tú eras director de cultura, ¿No? Tú eras director de cultura y tú dijera la la prestación. Yo no, yo no, yo no decido que se contrata y que no se contrata. Esa es la salvedad, y eso fue lo que lo que Contraloría Municipal eh 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 investigó y y dijo bueno, pues aquí no existe el conflicto de intereses porque la única empresa registrada con reconocimientos en Estados Unidos y en México, etcétera, es esta empresa de redes sociales. Ah, ¿Y entonces desde tu perspectiva no hay entonces conflicto de intereses ni ni estuvo todo legalmente correcto? Pues eh hay un eh no es lo que yo diga, hay una denuncia que fue hecha a la Contraloría y yo lo que digo, bueno, si hay conflicto de intereses y si hay problemas, pues que demanden, ¿No? Que sería lo más conveniente, no tanto ruido, no tanto ruido cuando dicen, ay, es que son quinientos millones de pesos, no sé cuánto lo que se se quedó debiendo en Cajeme, en la duda de Cajeme, o sea, fue de las empresas, y no es como pusiste en el Twitter, sus empresas, no tengo ninguna empresa, es la empresa de mi hija, ¿No? Entonces, eh, ese, ese es el, esa es la cuestión. Entonces, se ha hecho mucho ruido en, 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 en donde no, donde no hay, donde no hay nueces, pues. y i i ¡Gracias!